bueno buenas tardes buenos días buenas noches cuando esté viendo este vídeo esto probablemente estamos delante de lo que es algo histórico esto es lo que yo recuerde lo más grande de colombia ahora mismo o sea carol g faye obvio de dron g balvin maluma ryan castro blazer y no se pronuncia su nombre discúlpame difícil no sé cómo es pero por lo que tengo entendido es un chico emergente por así decir que no sé por qué está en este tema o sea no yo no vengo aquí con el hecho de decir que es una puta mierda el chico ni nada simplemente que es intendible para los fans quizás que no conozcamos mucho de este chico el hecho de estar aquí no sé si es el que ha hecho el tema no sé si carol ha querido que sea no tengo ni idea la verdad ponemos en los comentarios si alguien sabe un poquito más tal y bueno tengo muchas ganas de escuchar este tema porque lo dicho tres millones en 12 horas es una auténtica barbaridad de estos historias de colombia sé que calicartel ha hecho muy buenos juntes blesse también ha hecho muy buenos juntes pero es que están aquí los magnates de colombia sabes lo que te digo es una locura quizás me faltaría aquí quizás un pillo que lo escucho mucho pero quizás en cuanto a números y tal no ha llegado todavía un rango como la gente que está aquí y entonces bueno así es entendible pero bueno tengo muchas ganas es decir que no sé cómo voy a subir la ración no sé ni siquiera si la vais a ver porque la bloquean entonces no sé voy a tener que pararlo a cada un segundo y medio pero es que es lo que hay que por cierto gente aquí me pongo serio estamos en la meta de llegar a los 400 mil suscriptores antes de que acabe el año por favor suscríbete si no lo estás si acabas de descubrir el canal si es la primera vez que lo veis pues suscríbete me ayudas mucho y deja tu like vamos para allá colombia gang ya la intro es que es historia cabrón es que parece un festival este es el chico este es el chico que no conozco me gusta que fecho inicie el tema me gusta mucho loco que duro hermano porque esto no ocurre en todos los lados o sea tú no ves a chile haciendo esto tú no ves a españa haciendo esto no no lo ves en ningún lado apenas como mucho argentina es donde se juntan más artistas pero joder qué bonito es ver tanta gente brother aunque esa bebita tiene encima para hacerte un palo esto lo va esto se va a poner en la radio a todas las horas hermano que es el típico tema duro suena carol g loco va esto me voy a montar en un coche cualquier del lado de españa va a sonar esto aquí solo suena carol g y shakira yo no entiendo y le pregunto aunque si tiene no yo le pede wow ah ese seo es que feit por qué me tienes que decir el wow o sea tú cantas normalmente así pues no ese wow es aquí wow me gusta que palo cabrón esto literalmente lo hace carol g fader es un palo también pero tengo muchas ganas de escuchar a los demás sobre todo a mi a mi a mi compa bleze hay maluma maluma que ahora está calvo no maluma se le va mucho la cabeza literalmente a veces tiene trenza a veces se deja pelo flojo jesucristo a veces calvo quizás de aquí es el que menos escucha a día de hoy maluma el último tema que escuché de maluma que me que lo exploté y me encantó fue mi honka te lo juro tienes todos los códigos escucha tupac ese culito el notorio ey 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 pero ey me has tirado ahí una buena barra maluma eh escucha tupac ese culito el notorio escuché tupac ese culito el notorio muy bueno hermano maluma me relajaba un poco ahí esa grosería no en el abdomen la cremita de oreo eche en el abdomen la cremita de oreo cuidado culo grande culo grandote chore machin pa que todo eso se note como te entra aquí Ryan Castro eh es que Ryan Castro no se cuanto lleva la música pero yo creo que se puede decir que es más de los nuevos no aunque este cabrón lleva muchos años también en la música pero bueno ha sido quizás eh se ha pegado más recientemente por así decir que los demás yo creo pero como te entra hermano que bueno es loco el king del perreo eh no es que entra el wow y dios saca saca sau y aunque esa bebita tiene dueño es que ya tengo curiosidad bro de saber es este tipo sabes d c z m es que no no sé bro nunca lo nunca lo había escuchado no no sé hay cono cono re eh haces un número loco es un tipo que le está metiendo no la nota está subiendo y ella perra claro es que he visto los números emergentes entre comillas emergentes si ponemos al lado Karol G, Faze sabes y su puta madre es un tipo que hace números pasa el chorro boca boca lo enrola y lo prende jaja le mete bien el tipo eh le mete muy duro la verdad jovencito el cabrón el culo es de ella y por ende prende ella sabe con quien se atiende hey Karol no no haga esa grosería Karol cuidado con eso jaja 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 Karol rompió ahí eh y ella sabe que rompió ahí loco ella sabe que lo rompió jaja 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 Claro, el mejor productor De Colombia No falla aún a este tipo, hermano No falla aún a Ovi Nunca Por eso está este tipo En este tema Y no estoy yo, por ejemplo La primera parte Siendo honesto Ahora que he escuchado ya la segunda No aseguran cosas, ¿sabes? Como que, eh, ha metido a este tipo aquí Está bien, pero ahora Rompió duro Ay, qué grosero está este cabrón, ¿no? Mira la letra que tiene esto, hermano Que duro suena este cabrón Bájale a eso, ¿no? Que no lo peguen más Porque se le va la olla a ese cabrón Y rompe, rompe, rompe y dale a todo más que nadie te... Bueno, miento Quizás el que menos escuche de todos es J Balvin, ¿eh? Porque... Maluma, bueno Lo reventé mi honka Pero J Balvin No me acuerdo de la última canción Que me pegué a un tema suyo, la verdad Siendo honesto Es que lo de J Balvin Nunca le cogí el truco, hermano Nunca le cogió la salsa de J Balvin Hay que tenerle su respeto Respectivo respeto, obviamente Que es un tipo duro Es una leyenda Tiene temones, la verdad Pero nunca le cogió esa salsilla Nunca... No sé, bro Si sabe, mi amor Quizás para mí El tema debería durar 3 minutos 50 justo Como que 5 minutos se han ido un poco Pero está muy bien Pues para mí El tema se lo lleva Es que reían Tengo que volver a escuchar esa entrada Porque ese cabrón No sé qué ha hecho ahí Dios ¡Qué duro este tema, hermano! ¡Qué duro! Esto es historia de Colombia Bueno, historia de todo, en verdad No solo de Colombia Esto es historia del género urbano Quiero volver a escuchar lo de Ryan Ha sido muy grosero ese cabrón Y ya está Es que tampoco Es que haya hecho una locura Culo grande Culo grandote No sé, me gusta Es que la rompió toda Ryan, la verdad Señores, gracias por ver las reacciones Espero que si os haya gustado Tampoco la quiero hacer más larga Dejarle un like, hazlo en el vídeo Suscribiros Nos vemos en la próxima ¡Gracias!